Hoy enfrentaremos a mil personas contra una caja con mil euros dentro Y si logras destruirla te quedarás con los mil dólares que hay dentro Te preguntarás el por qué Hace unos años una empresa canadiense puso tres millones de dólares en una caja fuerte en una parada de autobús Y la cosa se hizo súper viral Mucha gente intentó romperla para conseguir el dinero Pero nadie lo consiguió Así que decidí crear la mía Y aquí está la mía ¿De qué? Yo quiero que os pinta de... ¡Olo! 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 Esto está demasiado duro Y como veis a la caja no le ha pasado absolutamente nada Las personas van a poder elegir cualquier herramienta para conseguir romper la caja Pero para poder elegir una de las herramientas se van a tener que enfrentar a muchos retos A la ruleta de la suerte A los dados Adivinanzas Trabalenguas Preguntas de cultura general Y muchas más cosas Como veis la gente estaba súper fuerte Esta gente es la que buscábamos Los más fuertes Pero en esta primera ronda no va a haber herramientas Solo un guante de boxeo ¡Empezamos! ¡Mil euros a la persona que lo rompa! Aquí hay muchísima gente Así que vamos a ver quién es la primera persona en acercaros ¡Mil euros si lo rompes! ¡One hundred thousand euros if you destroy the box! Hermano, mil euros si lo rompes Así, real ¿100%? ¡Vale, viene el primero! ¡Viene el primero! Primer participante, chavales Soy X Marwan Y voy a romper esto si puedo ¡Dale hermano, pues a ver si lo rompe! ¡Está duro esto! ¡Tienes diez segundos para hacer lo que quieras con la caja! O sea, todos los golpes que quieras Todo lo que tú quieras ¡Ulo, ulo, 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 ulo! ¡Ulo, ulo, 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 ulo! ¡Ulo, ulo, 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 ulo! ¡A lo que pasa! ¡Sogedad, sogedad! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Wow, wow, 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 wow! Mira, ya empieza aquí a ver unas ciertas marcas ¡Qué locura! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ¡Está complicado, está complicado esto! ¡Está difícil! ¡Es real, eh! O sea, ha sacado incluso la GoPro, tío ¡Qué máquina! Esto, esto es cristal Pero es cristal duro O sea, romper, romper se puede romper Pero es complicado ¡Casi, con el guante más complicado todavía! Si lo quieres hacer sin guante Lo puedes hacer sin guante Acabo una clase y le damos No, sin guante me hago mierda O sea, lo haces polvo Aunque sería sin guante Sí que podría llegar a ser una cintilla Pero posiblemente no me va a caer La gallina va a hacer baño ¿Qué puede ser? ¡Lo que tú quieras! Una patada es lo que tú quieras Pero esto no se puede romper Sí se puede romper Te lo prometo que se puede romper Mira, con la patada, entonces Con la patada, como tú quieras ¡Ponte aquí, hermano! Sí, sí, yo me pongo Pero si le metes un patadón Pero una solo Una patada O 10 segundos de puñetazos Patada mejor Patada mejor, chaval Patada mejor Ponte aquí que vamos a salir volando, creo, eh ¡Al hermano! ¡Al hermano! ¡Haz lo que quieras! Una patada y ya está, ¿vale? Agarra ahí abajo, eh Uno, dos ¡Ulo, lo, 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 lo! ¡Hala! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Mira, rajadón Rajadón No, no, es de la zapatilla ¡No! Es de la zapatilla Es de la arena ¡Hermano! O sea Los fientes empiezan a bajar para abajo Los fientes empiezan a bajar para abajo Pero la caja resiste ¡Hala! ¡Hala, huala! Este está muy fuerte, eh Este está muy fuerte Yo intento hacer esto Yo me muero, eh Yo me muero Chavales, ¿cuántos likes? Y se viene a entrenar con nosotros A entrenar con vosotros Mínimo 250.000 likes Porque, porque, ¿cómo ves? Yo fuerte no estoy, eh Nah, se va a poner fuerte Como él, como él Él está demasiado fuerte, eh ¡Hermano! ¿Lo vas a hacer? Yes Break it, bro ¿Cómo te llamas? Toma Toma, muy bien, toma Vale, pero dale guante, ¿no? Guante Matado el puño Para pegarle un rodillazo, chavales ¡Aguantar, eh! ¡Aguanta! ¡Aguantar! ¡Aguantar! ¡Hala! ¿Bien? ¡Wow, wow, wow! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Empieza, empieza, empieza, empieza! ¡Empieza aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Wow! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Muy bien! Eres la primera Es que le ha dado un rodillazo fuerte, eh Pero muy fuerte, eh El toma Toma que le ha dado, eh Muy bien Le hay que pegar con el patinete, pégale A ver ¿Vas a pegarle con el patinete? Vamos a ver si puedo pegarle en corto Uno, dos y tres ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Esta sí! ¡Esta sí! ¡Empieza a bajar los billetes! ¡Esta sí que la ha dejado marca, eh! ¡Menudo patinazo! ¡No me tiro, eh! ¡Esta es rey! ¡A ti! ¡Wow! ¡Empieza a bajar los billetes para abajo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡De hecho, mira aquí ya hay un trozo roto! ¡Mira, mira, mira, mira! La que se está liando aquí encima Como esto lo rompan alguien de aquí va a ser una locura Pero espero que no porque también Pero no queremos perder tanto dinero La verdad es que no, por favor La gente mira, pero se piensa que no es real Ahí está el problema Pero están mirando todo el rato todo el mundo ¡Va, ¿quién quiere darle a eso de ahí por mil euros? Bueno, mil dólares, más que nada A ver, ¿quién quiere? Vamos a preguntarle a la gente No, es que con la bici se acaba de pasar de mí de mi cara ¿Queréis darle? ¿No lo habéis dado? ¡Ah! No quiere, no quiere Yo no entiendo a la gente por qué no quiere ganar mil dólares No lo entiendo Parece que la gente no se fiaba del reto A pesar de que demostramos que era real Como no querían participar Se nos ocurrió cambiar de lugar Y ahí triunfamos La madre se va a liar Pero vamos a mirar cuánta maldita Esta va a ser una locura Tenemos a mil personas justamente detrás nuestra Intentando romper esta caja Vamos a ver si alguien es capaz Con estas herramientas que tenemos justamente a nuestra izquierda Conseguir romper la caja y quedarse con el dinero Tenemos retos muy diferentes Incluyendo la ruleta de la suerte Donde hay un montonazo de herramientas puestas Pero hay dos cosas muy diferentes Y es la de elijo yo Yo voy a elegir cualquier herramienta que yo quiera Y por otro lado lo que quiera el participante También tenemos retos por ejemplo como los dados No todo va a ser la ruleta para hacerlo muy diferente Vamos a hacer adivinanzas Trabalenguas Y un montonazo de cosas más Para que este reto sea aún mucho más interesante Así que quedarnos hasta el final Porque va a ser una locura Comencemos Primer participante hermano Mucho pero que mucha suerte Un tío gigante eh Mirad O sea ¿Cuánto mides? Yo metro noventa y cinco Metro noventa y cinco Es que me saca una patita a cabeza el tío ¿Crees que te vas a llevar los mil dólares? Bueno eso es seguro ¿Eso es seguro? La duda ofende Vas a girar la ruleta y la herramienta que te toque Vas a poder golpear la caja con ella Con lo cual tú quieras tú decides A ver que le toca A ver que le toca Martillo Tienes solamente 10 segundos para pegarle con el martillo Todas las veces que quieras Durante 10 segundos ¿Vale hermano? 10 segundos ¿Vale chicos? Suelta atrás 3 2 1 Dale hermano Dale 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 hermano Dale hermano Dale hermano Dale hermano 10 hermano Tiempo 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hermano está imposible Está fuerte Vamos a hacer lo siguiente Tengo ahora mismo dos dados Tu dado es el blanco Y el mío es el rojo Si tú sacas más que yo Tú puedes elegir tu herramienta Si yo saco más que tú Elijo yo tu herramienta ¿Vale? Lanzas tu primera Tre CEOs Tiempo Tiempo Bien 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 ¿Y esto? Lanzas, dos porca Lo que matas Tiempo Tiempo Toma A diferencia como te vas a hacer Tiempo El hache es que esto es lo más potente, tenemos la palanca, la llave y mesa. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Lo que haga más ruido lo dijo, ¿vale? ¿Esto? ¡No! ¿Esto? ¡No! ¿Esto? ¡No! 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 ¡Saca el hache! Lo siento chavales, martillito para ti. ¡Animal a vuestro palero! ¡10 segundos al termino! ¡10 segundos! ¡3, 2, 1! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡3, 2, 1! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Dios mío! Lo ha sacado. Empieza a entrar a grietarse. O sea, como estos son grietas, sin grietas, sin grietas, sin grietas, sin grietas, sin grietas. ¡Qué maldita locura! Yo no había conseguido eso. Yo creo que el siguiente, si le dan en el mismo sitio, lo rompo. ¡El siguiente, hermano! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Xavi! 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 ¿Te consideras listo? Del 1 al 10, ¿cuántas te consideras de lista? Un 7. Un 7, ¿no? En la media de las personas, ¿no? Te voy a hacer 3 preguntas de cultura general, ¿vale? Si aciertas las 3, eliges la herramienta. Si no aciertas, pues no la eliges. De hecho, te vamos a descalificar, ¿vale? Tienes que acertar 2 y puedes fallar 1. ¿Puedo tener ayuda ahora un poquito? Tienes un comodín también. Un comodín del público. Primera pregunta. ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? Opción número 1. Mónaco. Opción número 2. Ciudad del Vaticano. Opción número 3. Liechtenstein. Opción número 4. Malta. La segunda. La segunda, ¿eh? La que has dicho. La ciudad del Vaticano. ¿Cuál es? La ciudad del Vaticano. La ciudad del Vaticano. Número 1. Ciudad del Vaticano. La ciudad del Vaticano. La ciudad del Vaticano, la respuesta es correcta. Segunda pregunta. ¿Cuál es el río más largo del mundo? Número 1. Ebro. Número 2. El Nilo. Número 3. El río Tamesí. Número 4. El Amazonas. El Amazonas. La respuesta es correcta. Puedes elegir la que quieras. Elige el hacha. ¿Por qué has escogido el hacha? Porque tiene buen material para darle y yo creo que... Del peor 10, ¿cuánto hay de posibilidad de que partas esto? El 7, porque yo tampoco lo he visto duro, lo he visto duro. A ver, yo confío en ti, esta es más fuerte que yo. Yo confío en ti, lo he intentado antes y no he hecho nada. Así que te deseo mucha suerte. Y en más, te voy a dar 15 segundos en vez de 10 segundos. ¿Sí? ¿Fiais en vuestro amigo o no? Claro. La hermana confía en la hermana. ¿La hermana confía? ¿Qué vas a hacer con los 1000€ que gana tu hermano? Oh, la mitad para mí. Ah, la mitad. La mitad para la hermana, ¿sabéis? Es la típica hermana que dice, pues para mí, ¿sabéis? Tienes la opción de cambiar, ¿eh? ¡Cambia, cambia! ¡Va a cambiar, va a cambiar! Es un hinchador de globos. Vamos a darle 10 segundos porque está demasiado, pero que demasiado fuerte. Pero vamos a ponerle las gafas de protección. Porque aquí todo se hace con protección. Si ganas, ¿qué harías con 1000€? Invitar a tomar mi camping de fiesta, que hemos ganado la copa hoy. Esa es la que, esa es la que. Siente ese comparte, chicos. Hermano, gafas de protección por si acaso. La salud es lo primero. Tengo miedo, chavales. No quiero perder los 1000€. No quiero perder los 1000€. No quiero perder los 1000€. Venga chicos, hacemos una cuenta regresiva de 10 segundos. 10, 9, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Va en el cambio, ya está en la del ת Stadium. Ya caminan en el booty en el Engajen en el ritmo. Ten usa 3, 2, 1. Desde ήταν 2, 1, 6, 4, 3, 4, 5, 5, 4,ラ Th!, el número 1. Th!, el número 2. Al objectives. Ya empiezan a ver agrietaciones a sagos, ¿sabéis? Hermano, te he dicho, yo te digo El martillo, aunque la gente te decía que era lo más evidente, no es lo más Sé cuál es la herramienta que mejor funciona contra esto Hermano, eres un grande Gracias ¡Aplausos a vuestro amigo, ¿no? ¡Aplausos! ¡Locura! O sea, locura, locura, locura Vale, ahora lo que estaría bastante bien es una chica Era el turno de la primera mujer de este reto El reto era un trabalenguas Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal ¿Será capaz de decirlo? ¿Queréis salir o no? ¡Miré, ya! ¡Fácil! Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal ¡Tres tiri... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tres tristes tigres comen trigo en un trigal! ¡Bravo! Puedes elegir la herramienta que más te guste ¡Marsillo, Marcillo! ¡Marsillo, Marcillo! Primera mujer que participa en el reto Ya sabéis, estas mujeres tienen muy mala leche cuando se ponen enfadadas Por lo cual, vamos a ver qué es capaz de hacer esta señora ¡Bravo, eh! Vamos, Miri, ya tú puedes ¡Tres, dos, uno! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ojo, ojo! ¡Tiene mala leche, tiene mala leche, tiene mala leche! ¡Tiene mala leche, tiene mala leche, tiene mala leche! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Es fuerte, eh! ¡Es fuerte, eh! ¡Es fuerte, es fuerte, es fuerte! ¡Y tiempo, 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 tiempo! ¡Bien, Miri, ya, eh! ¡Qué mala leche tienes, eh! ¿Tú seguro que eres buena madre, eh? ¡Sí! ¡Eres buena madre, eh! ¡Buena madre, eh! ¡Es muy buena madre, eh! Como alguien se porte mal, le hacen así ¡Pah, pá! Así a alguien, ¿sabes? ¡Pah, pá, pá! ¡Vale, vale, vale! ¡Lo siento, chicos! Hermano, la esquina, la esquina se ha agrietado por ahí abajo, eh Sí, sí, la esquina se ha agrietado justamente por ahí abajo ¡Altado! 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 Ver la caja y conseguir el dinero Así que viendo el espectáculo que estábamos montando en el campo de fútbol con toda la gente Tuvimos que irnos a otra playa con nuevos concursantes y nuevos retos Esto cada vez se pone más, y más interesante ¿Hay alguien de aquí que sean novios? Llego con mi pareja ¡Venga, venga, venga! ¡Van a salir los dos! Vale, parejita, vais a estudiar dos veces, dos herramientas Así que ¿quién va a empezar? Esa parejita Esa parejita, eh Es la única por lo que veo Vamos a ver si el amor es capaz de destruir la caja indestructible más fuerte del mundo A ver, a ver, yo creo que pueden chilar en el mismo punto Entre los dos creo que pueden hacer algo Tu primera Y la chica le toca un tenedor Bueno, 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 no está mal un poquito caca, pero bueno Vamos a confiar en que te toque un martillo o algo más potente ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Paro, tío! ¡Vaya caca! Teneron y paro, tío ¡Qué pasión! Solo tienen 20 segundos así que ... ¡Aquí veux! 3, 2, 1, salen ¡Vamos! ¡Sale con la�er para atrás! ¡Ojo! ¡Por la cara de la cara de los puestos! ¡Omula el puño! ¡Dos, uno! ¡Tiempo! ¡No, no! ¡No, no! Ha hecho justamente aquí, eh, astuto porque aquí no lo digo nada pero es el punto clave. Por aquí también se está gritando cada vez más. De hecho, fijaros esto. Se ha saltado. Y ella ha ido... ¿Habéis escuchado, verdad? ¿Habéis escuchado, no? Que cuando he pisado he dicho ta-ta-ta-ta-ta. Eso es que la caja poco a poco se está rompiendo. ¿Quién se llevará a los niños? Aquí puede ser que haya ganado. Vale, ahora voy a proponer yo a alguien que esté aquí fuerte o te que haga un pulso contra mí. Si gana va a tener 20 segundos, pero si pierde los voy a tener yo. ¡Oh! ¡Me gusta, hermana! ¡Me gusta! A ver si Gilles es el más fuerte de todas las personas aquí. Pero os digo, eh. ¡Ahí hay un fuerte! ¡Gilles! ¡Habéis un poco de miedo! ¡Vale, chavales! ¿Quién se juega un pulso contra mí? ¡Yo! 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 No he dormido! ¡Pero no he dormido! ¡Pero chaval! ¡Eso! Esa es tu! Me voy a perder tio, me van a reventar. Joder joder, me cago en la leche. No voy a ganar, tia. ¡Soy muy flojo! Joder, me he estado de avallando ya muy fuerte, tio. Es gigantesco, tío, es gigantesco Vamos a ir ahí, vamos a ir ahí Sígueme, sígueme, sígueme ¿Qué pasa? ¿Derecho? Sí Espera tú que me voy para abajo, tío, me voy a ir para abajo Vamos que lleve, 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 eh Chicos, codos, las manos no se pueden despegar Así que chicos, muchísima suerte 3, 2, 1 Ya, 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 ya Vamos que lleve, vamos que lleve, vamos que lleve, vamos que lleve, vamos que lleve ¡No puedo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Está fuerte el Guille, eh! Está fuerte, está fuerte Me he reventado, tío, me he reventado ¡Me he reventado! ¿Cómo que ha perdido? ¿Cómo que ha perdido? Pues yo no sé, no sé cómo lo he hecho, no sé cómo lo he hecho El chaval aún no se lo cree, ha perdido un pulso contra Guille B Ahora a ver si puedo conseguir los mil euros ¡Uy! 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 ¿Tiene nada de un padre ya? Yo ya soy viejo y yo ya ¿Me tienes hijos, eh? Guillebe, Guillebe, tío, que tiene hijos ya, eh Ya, 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 pero está fuerte, eh, ponga broma A ver, a ver, come la mano Buah, tiene potencia, tiene potencia Guillebe, segundo combate Madre dios, que lógicamente me acabo de reventar el coba haciendo el último combate Pero bueno, vamos a intentar ganar Y el combate comienza en 3, 2, 1 ¡Ya, vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, tío! Está muy fuerte, está muy fuerte Necesito un descanso, la creo que necesito un descanso Porque ya voy a 2 ¿Cero? ¿El tercero? ¿El tercero? ¡Eeeeh! ¡El tercero! Guillebe ya contra 3, si gana esto es espectacular, es el mejor del mundo Guillebe, por favor, combate, limpio, 3, 2, 1 ¡Gillebe! ¡Vamos, Guillebe! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Vamos! ¡Vengo, Pepe, vengo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Guillebe! ¡Vamos, Guillebe! es el más fuerte del mundo, no hay ninguna persona más fuerte que lleve en este planeta, eh. Ninguno en este planeta, eh. ¡Pero niño! ¿Pero qué vas a ser tu más fuerte que lleve? El niño está súper emocionado, pero es que tengo miedo a que le haga que lleve daño, ¿sabéis? Pues nada, se ve que nadie me ha podido ganar un pulso. Yo no te voy a ganar a ningún pulso. Dime otra cosa y me llevo el dinero. Otro reto porque la puerta que lleve, vamos a hacer el reto de tres adivinantas. ¡Hostias! Las adivinantas. El que hacía más, gana. Blanca por dentro, verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera. Espera. Espera, muy bien. ¿Qué hago la leche, tío? ¿Qué hago la leche, tío? Soy tonto, tío. A estas cosas soy un poco tonto. ¿Oro parece? Plata no es. ¿Quién no lo adivine? Tonto es. Plata no. ¡Muy bien! Es muy fuerte, pero muy tonto. Es muy tonto que lleve, tío. Ya está fuerte, pero fuerte. Bueno, pero a esto le pego un martillazo y te le parto el ticto. Ya veremos, ya veremos, ya. Vale, como me has ganado en dos pruebas, te voy a dejar coger dos herramientas, las que tú quieras. Venga, va, vamos para allá. ¿Qué es lo que va a elegir este chico? ¡Voy con dos, eh! ¡Voy con dos herramientas, eh! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Ven.-ly! ¡Ven! ¡Ven! Hermano, hermano, el diablo, el diablo, hermana. Fijaros, o sea, no la has roto, pero de milagro, o sea, está, vamos, casi saliéndose, qué locura, ¿eh? Era el truco, era el truco. Ha venido el abuelo, el abuelo real de todos. 3, 2, 1, dale. La idea era buena, o sea, hay que admitir que la idea era buena, pero no ha podido ser. Es muy complicado. Después de que el abuelo de todos no intentara y no tuviera éxito, se creó una incógnita entre la gente. Nadie era capaz de romper la caja. Cada vez estaban con más dudas y más nervios. Y para esta última ronda, elegimos a las dos personas más fuertes de toda la multitud. ¿Conseguirán romper la caja y llevarse el dinero a casa? Vamos a hacer un reto totalmente diferente. Dos personas, uno va a estar haciendo flexiones y el otro va a empezar corriendo. Coge una herramienta y empieza a destrozar la caja, mientras que el otro hace flexiones. Una vez que tú o tú os hayáis cansado, volvéis hacia vuestro compañero, lo tocáis y el compañero puede volver a venir a reventar la caja. La cosa es, tenéis un minuto entero. Lo que hagáis en un minuto, lo habéis hecho en un minuto. Si tenéis suerte, tenéis suerte. Si no, complica. Vale, chicos, mucha suerte. Estoy muy nervioso. Ahora mismo es el momento que quizás más cerca han estado dos participantes de intentar conseguir esos mil euros. Estoy nervioso, pero vamos allá. Llevamos todo el día maldita mente esperando este momento. Esto va a ser una locura. Un minuto de temporizador. Vamos a ver lo que son capaces estos dos de hacer en 60 segundos. 3, 2, 1, 2. ¡Vamos! 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 ¡48 segundos! ¡45! ¡44! ¡45! ¡45! ¡45! ¡45! ¡45! ¡45! ¡45! ¡Ar...! ¡Un minuto aquí! ¡35! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡35! ¡Vamos! ¡4, 3, 2, 1, 2, 1! ¡4, 3, 2, 1, 2, 1! ¡Abel complicado! ¡10, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1 Tenemos agujeros justamente por esta parte Al comprobarlo con el zoom del móvil Podíamos observar que el cristal estaba dañado Pero no lo suficiente como para romperse Y poder coger los billetes Así que les dimos una segunda y última oportunidad Os vamos a dar una segunda oportunidad Voy a elegir el destornillador Yo voy a elegir la palanca 5, 4, 3, 2, 1 Vamos, vamos, vamos Lo hace muy bien, lo hace muy bien 49 segundos, 49 segundos ¡Dale, dale, fuerte! ¡Vamos, ánimo! ¡Vamos, ánimo! ¡Vamos, ánimo! ¡Vamos! ¡Gambia, cambie! Siete! Cuatro. Tres. ¡D bil 1919! La cosa ahora mismo está muy caliente. Literalmente esto arde. ¿Habrán reventado el cristal? ¿No habrán reventado el cristal, Xavi? Yo creo que está así, ¿no? Chicos, chicos, chicos. Chicos, chicos. ¡Se ha roto! A ver, a ver, entrega la mano. Mano, te lo mereces al 100%, tío. ¡Un aplauso! Así que nada, muchísimas gracias por ver este video. Yo he sido harta. Dale un pedazo de like, suscribiros al canal. Y como siempre digo, vive al máximo. Pues, chavales, mil pedazos de euros. Enhorabuena, chicos, enhorabuena. Muchísimas gracias. El mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!